Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. En esta entrega vamos a abordar dos temas, dos expedientes. En primer lugar, vamos a hablar del caso de Carlos Martín Ruiz Díaz. ¿Quién es Carlos Martín Ruiz Díaz? Un carnicero de la ciudad de Posadas que en marzo de 2016 fue detenido por haber estrangulado a su entonces pareja Giselle Rodríguez de Asilva. Esto sucedió en el barrio residencial sur de Posadas. Hoy, Carlos Martín Ruiz Díaz está con requerimiento de elevación a juicio. Es decir, está en un paso previo a la instancia de debate oral. En esta oportunidad vamos a conocer los hechos desde la perspectiva de Ruiz Díaz. Algo que hasta ahora poco se ha contado. Hablamos con su abogado defensor, Miguel Iglesias, que nos va a contar distintos aspectos del expediente desconocidos. Entre ellos, por ejemplo, la indagatoria que prestó Ruiz Díaz. En un primer término, él se abstuvo y después decidió hablar. Pero lo hizo por escrito. Pensó cada palabra que iba a aportar al juzgado de instrucción 1, que es el que tramita la causa. Vamos a hablar con Iglesias de este caso y de otras visiones, opiniones, reflexiones que el abogado penalista tiene sobre la justicia penal de la provincia de Misiones. Por un lado, un segundo tema que vamos a abordar es el del robo millonario al diario Noticias de la Calle. Nos remontamos al 2015, diciembre, cuando sucede esto, en ese medio de la avenida Rademacher, de donde, de acuerdo con la denuncia, se robaron alrededor de 10 millones de pesos. Hay cuatro imputados en la causa. Hablamos con el abogado de uno de ellos. Luis Alfredo Ceniquel es el imputado. El abogado se llama Bernardo Iparraguirre. Él nos cuenta cómo está avanzando el expediente, siempre de la óptica de uno de los acusados. Y también una serie de pedidos que hizo que están pendientes de resolución, por un lado, y otros a los que no le hicieron lugar. Es decir, vamos a actualizar información de ese expediente. Esto es el programa policial y judicial de Misiones Online TV, en donde también, no me quiero olvidar, hubo otros acontecimientos que conmovieron a la opinión pública y los vamos a recordar en un breve resumen. Dos aporto a manera de anticipo. Secuestro del comerciante chino Daniel Wu. Se hizo la audiencia preliminar en el Tribunal Federal y se estableció como fecha de inicio del juicio el 19 de septiembre. Así que ahí tendremos juicio sobre ese caso. El segundo, la condena a González Lamovitz. El hombre, ex empleado de la Dirección de Migraciones, que en el año 2015, pero en febrero, atropelló y mató a dos amigas por la ex ruta provincial 213 y calle Paraguay, manejando un estado de ebriedad y a más de 140 kilómetros por hora. Esta semana lo condenaron a cinco años de prisión. Su estado de salud hace que ese castigo lo cumpla de manera domiciliaria. Esto es Expedientes. ¿Y el motivo? Problemas personales. Estaban peleando. ¿Qué pasó? Sí, unas discusiones que tuvimos. ¿Y cómo le mató? Problemas personales, digo. Una cosa mía. ¿Pero cómo? ¿Cómo fue para que le mate? O sea, ¿con qué le mató? Fue una pelea nada más que tuvimos. ¿Le ahorcó? Sí, puede ser lo que digan. ¿Pero cuál fue el problema personal? ¿Vos le pillaste con nosotros? No, no, no. Problemas que ya venían de hace mucho tiempo. ¿Tienen hijos? Sí, una hija. ¿No pensaste en tu hija que le va a hacer falta su hija? Sí, se piensa, sí. Pero en ese momento de locura uno por ahí queda loco. ¿Y ahora cómo te sentís conmigo? Muy arrepentido. ¿Y qué hacías por Paraguay? Ya vine simplemente a un lugar más tranquilo. ¿Con intención de escapar? No sé si querés ponerle eso. Miguel Iglesias es un penalista crítico del sistema judicial actual aquí en la provincia de Misiones. Habla de determinados procedimientos y los compara con el medio Evo. Es muy crítico. Hablamos de él de un tema puntual y en medio de la charla van surgiendo algunas opiniones y visiones de él con respecto a nuestro sistema penal. Pero el eje puntual de la conversación de la charla tiene que ver con el caso Ruiz Díaz. El hombre acusado de haber estrangulado a su entonces pareja, madre de su hija, Giselle Rodríguez de Asilva. Ruiz Díaz está preso en la unidad penal 6 de Villaranus. Si él va a juicio y es condenado por la actual figura legal que se lo acusa, puede terminar con una prisión perpetua. Lo que busca la defensa es que se cambie de calificación y que se contextualice por qué se llegó a esa situación de violencia que derivó en la muerte de Giselle. Esto nos decía Miguel Iglesias. Es un caso interesante desde el aspecto que nos sirve a todos, yo creo que al periodismo también, de advertir aciertos y errores en el servicio de justicia de la provincia y para que la sociedad se pueda ir enterando por menores en términos generales de cómo suceden los hechos en la vida cotidiana, en los casos comunes y que puede servirnos para esclarecer o por lo menos dar otra versión para que la gente en su sentido común pueda juzgar, no juzgar a las personas porque para eso está el servicio de justicia, sino para ver cómo funcionan nuestros organismos. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria con respecto al caso. Esto, marzo 2016, la chica Rodríguez de Asilva aparece en su casa del barrio Residencial Sur, estrangulada, fallecida dentro de la casa. El principal acusado en este caso es Carlos Martín Ruiz Díaz, en el momento del hecho la pareja de esta chica, que es detenido al día siguiente prácticamente en la ciudad de Encarnación, Paraguay, y después es traído a la Argentina. Pero detrás de ese hecho, con el correr del tiempo, de las horas, de los días sobre todo, se fue conociendo una historia de una relación de pareja que había tenido, estaba atravesando problemas y que, bueno, desembocó en este hecho. En primer lugar, lo que le quería preguntar es lo siguiente. Hasta acá la versión que se ha sostenido desde la justicia para investigar es de un crimen y posterior fuga. Pero lo que quería preguntarle es qué pasó antes, de acuerdo a la visión de Carlos Martín Ruiz Díaz, qué desembocó en ese hecho. Y también, bueno, vamos a empezar por esa parte. Vamos al antes. ¿Qué me puede decir del trato que usted ha tenido con Ruiz Díaz y de lo que la parte de la defensa ha podido reconstruir de ese antes, que dice mucho acerca de lo que pasó esa madrugada de marzo de 2016 en esa residencia, para que la gente se ubique, está ahí cerca de la chacra 32-33? Muy interesante la pregunta porque contextualiza cómo fue el suceso. Para la gente que no conozca la materia, aún inclusive abogados, de un hecho criminal se retrotrae en el tiempo para identificar los antecedentes, que son los que califican al hecho o lo declaran como un hecho natural, por ejemplo, una muerte natural que en principio se investigó como un hecho o un crimen, por ejemplo, y de esa manera identificar autores, cómplices o encubridores. Este caso básicamente es un hecho puramente apasionante, un suceso que explotó en un minuto, dos minutos, que sí tiene muchos antecedentes cuando retrocedemos en el tiempo desde el momento de la muerte de esta chica. Ellos tenían, evidentemente, era una pareja, de hecho, tenía una pequeña niña, y tenían idas y vueltas, discusiones varias, había infidelidades, y había cuestiones que fueron sumando mayor tensión a la pareja. El día del hecho, este joven, ya que cuidaba muy bien a su hija, se estaba yendo de la casa, ya tenía su ropa porque entendió que la reacción no daba para más. Aún así, vuelve y la busca por la ciudad, la encuentra con otra persona, sigue, bueno, llegan a la casa y ahí se, por cuestiones propias del momento, un chateo que está probado por la misma persona que estaba en el otro teléfono, y otra persona que sería la pareja en ese momento, que él desconocía porque él era su pareja y tenían una familia constituida. Eso disparó una discusión que provocó inmediatamente una pelea. El inicio de la pelea también está probado que lo provoca ella, con una mordida muy fuerte en la espalda media de Martín Ruiz Díaz. Y eso está probado mucho antes que cualquier abogado haya intervenido, sino que fue probado por el médico de gendarmería que lo examinó a él cuando lo entregan de encarnación. Esa herida de una dentada ahumada en la espalda media solamente puede haber hecho de la espalda. Es cuando él le saca el celular para ver con quién estaba hablando a esa hora de las 5 de la mañana, y ella en la reacción, yo calculo que más que por el celular era para evitar ver los mensajes. Lo que empezó, inició la pelea física que terminó con el fallecimiento. Pero si vas a cualquier manual de criminología y aún de medicina forense, vas a ver que es un clásico, lastimosamente en la literatura de los homicidios, que el ahorcamiento tiene un contenido pasional, que no hay ningún tipo de premeditación ni nada por el estilo, y que es obviamente el producto de una discusión volátil del momento. También pudimos probar, porque así, analizando, cruzando dos pruebas, que el luminol que la gente de sí tiraron sobre la posibilidad de que hubo una limpieza del lugar, hay dos cuestiones muy claras. El luminol da falso positivo a una cantidad de sustancias como se ve en materia fecal, por ejemplo, el resto del cigarrillo, el humo, químicos que se utilizan en la casa, que eso da falso positivo. Y por el otro lado, tenemos la autopsia que los únicos restos de sangre eran la fosa nasal, propio de la compresión. Si no había ninguna herida pulso cortante que, por lo tanto, se iluminó el positivo, no correspondía a sangre. En el expediente, ya que menciona primero la parte de testimonios, ¿hay testimonios que confirman que Giselle Rodríguez Silva tenía relaciones paralelas entonces a la de Carlos Martín Ruidía? Sí, y mucho tiempo antes, y en circunstancias distintas, con parejas distintas. Y esas personas declararon en el expediente. Y no solo confirmaron eso, sino que confirmaron su forma de mentir, de forma sistemática, era una persona muy inteligente, y que los iba enrollando y afirmando cosas que no eran ciertas, que por ejemplo, que ella estaba sola, que no tenía pareja, y ella vivía en un principio en un departamento detrás de la casa de los padres Ruidía, donde hemos aportado fotos cuando él no estaba, que llegaba una moto un hombre que se quedaba ahí. Y eso es inevitablemente verdad, porque está poco comprobado. Como eso, y hasta este muchacho final, que fue la última pareja de ella, que un día o dos días antes, Carlos Martín Ruidía lo encuentra dentro de su casa, en la habitación matrimonial. Y Martín Ruidía, como siempre lo ha hecho, le pidió por favor que se retire, y después se puso a dialogar con su pareja. Eso habla no de una persona que, como quieren decirle, que era violenta, porque si no, está claro que es todo lo contrario. Este chico no tiene ningún tipo de antecedente judicial penal de nada en su vida, ni antes ni después. Si en su lugar de detención tiene una conducta impecable, intachable, por algo debe ser, es la misma que se corresponde con sus antecedentes al hecho. O sea, que el único hecho violento de su vida fue este. Nadie justifica porque es injustificable. Ahora, hablemos con la verdad, porque eso es importante para la sociedad. Y para el servicio de justicia, que nosotros tenemos un déficit muy, muy grande de estructura. Le pregunto, antes de hablar, que es un tema muy importante y muy rico, el tema de nuestro sistema judicial, y por ahí la falencia que puede llegar a exhibir en algunos casos. Le pregunto lo siguiente. Ruidía, después del hecho, siguió una serie de acciones que no son habituales de un asesino, digamos, porque es lo que se dio. Él deja a su hija, después de cometido el hecho, en la casa de sus suegros, les pide que la cuiden, después vuelve a la casa y antes de irse, él avisa a la policía. Después, al día siguiente, lo detienen en la encarnación, donde tampoco tenía intenciones de escapar aparentemente, porque estaba en un lugar quieto, como alguien que está haído, como alguien que está shockeado, digamos así, lo vieron. Y después, sé que no tiene valor legal y demás, pero cuando una periodista del vecino país de acá de Encarnación de Paraguay le pregunta, y él dice, no, yo, fue por cuestiones familiares. Se limita a decir eso y nada más. ¿Encuadra, podría encuadrar de alguna manera con que haya habido planificación del hecho o que sostiene la defensa con respecto a esto? Digo de esto, de dejar a la hija, escaparse, pero a su vez la contradicción de llamar a la policía, digamos. ¿Cómo usted ve esa cuestión? Se trata por las conductas, ¿no? Y no hace falta que lo hable de la defensa, porque yo, más allá de la defensa, soy una persona dedicada al derecho penal y a la criminología. Es una persona responsable, que después del hecho, entra en un estado de shock, que pasaron cosas muy íntimas de él, al lado del cuerpo de Giselle. Él entra en un shock muy profundo y el instinto de un papá es proteger a su hija. Él es el que lleva y le ruega a la suegra que cuida a su hija, sabiendo que no la va a ver por muchos, muchos años. Él vuelve y él se preocupa en dejar las puertas abiertas y llamar él a la policía y esperar, y esperar, porque él estaba en la esquina, esperar a que llegue la policía. Y este testimonio, este hecho, está corroborado por una persona que llegó, el servicio de justicia de la policía que llegó ahí, fue una de las personas que lo custodió a él en su primera edad del juzgado. Y fueron hablando de este tema. Esas conductas de una persona responsable, buena, que ha cometido un error, un grave error, nos está revelando que nos estamos ante un monstruo. ¿Se entiende? Como dije al principio, no estamos tratando de justificar en absoluto nada, pero sí poner las cosas en su lugar. Nosotros tenemos una cultura en misiones del medioevo. Nosotros vivimos en la edad media. Aquella persona que sale del estereotipo normal es un monstruo, es un enemigo, y hay que eliminarlo. Ese es el razonamiento que se utiliza desde siempre, no desde ahora, desde siempre, en el servicio de justicia, porque nosotros tenemos una cultura medieval. Por lo tanto, esa persona no merece derechos. No es inocente, se lo presenta como culpable siempre. El proceso judicial de instrucción pasa a ser meramente un trámite administrativo. La pena ya está puesta. Por eso se le ha dictado una prisión preventiva a perpetua, que no exista en el derecho. El autoprocesamiento de prisión preventiva, perdón, no de procesamiento, establece que el límite de esa medida cautelar es hasta que cumple la pena. Y para este tipo de delitos, la única pena es perpetua. Por lo tanto, ellos dictaron una prisión preventiva a perpetua, que fue confirmada por las otras instancias y que nos revela, la gente por ahí puede creer, lógicamente, que si yo apelo y una instancia superior confirma el procesamiento, yo apelo y otra instancia superior confirma, esa resolución está bien. En realidad no. Eso te revela que tenés estructuralmente costumbres de sostenerlo y sostenerlo. Y es lo que ha sucedido acá. Él, como decía al principio, tenía, al principio no declaró Ruiz Díaz, después sí lo hizo, lo hizo por escrito. ¿Nos puede así contar qué es básicamente lo que él contó de esa cuestión? Porque es importante su palabra, digamos, en cuanto a cómo él vivió esa situación y bueno, ¿y cómo estaba actualmente Ruiz Díaz, digamos? Fíjense que en personas normales hay circunstancias de la vida extraordinarias que no se recupera un ser humano un día para el otro. No es que al otro día que murió alguien nosotros ya estamos bien. Hay gente que el resto de su vida está mal. O sea, nos muere una persona, un hijo, un padre, nos entraron a casa, tuvimos que defendernos. Ese trauma te va a permanecer en tu psiquis el resto de tu vida. Él, dos años después, presentamos en pedido indagatoria, el 18 de enero de este año, un relato por escrito de todo lo sucedido. Paso que en gran medida corroboraba por testimonio de las parejas circunstanciales de ella, por testimonio de terceros que tuvieron trato con ella en algunos momentos de la vida, en cinco años. ¿Se entiende? Bueno, ese fue el relato de Martín Ruiz Díaz y qué es lo que hizo después. O sea, pero él no pidiendo nada a cambio. Por ejemplo, vale la aclaración que él nunca pidió una encarcelación. Nunca se pidió una encarcelación. Él se sometió como a cualquier persona, pero pensando inocentemente que tenía derecho a un debido proceso. Tenía derecho a defenderse. Y eso no sucedió. Se sucedió de manera parcial y la última declaración de la teoría que lo llaman a pedido directamente de la fiscal, que la aclaro para la sociedad fiscal, no es un órgano acusador independiente. Es una compañera de trabajo del juez y del defensor oficial, porque nuestra provincia, 24 años después de la reforma constitucional, todavía no tenemos un poder judicial, un servicio de justicia. Que se adecue a las normas imperativas de la Constitución Nacional. El órgano acusador debe ser independiente, no puede integrar al poder judicial. Son compañeros de trabajo y saltan de cargo en cargo. O sea, si una persona es humilde, el 80% de las personas que van a un proceso penal son gente humilde, le asiste el defensor oficial, el defensor oficial debe saber la sociedad. Es el compañero de trabajo del fiscal y compañero de trabajo del juez. ¿Se entiende? Por lo tanto, no tiene derecho. O sea, ¿cómo puede ser un defensor de confianza alguien que es compañero y amigo, en muchos casos, y en otros casos pareja, y en otros casos el hijo o la mamá? Porque esto también tiene un contexto familiar y de amistad y de grupo. Que, o sea, todos en un momento son operadores de igual categoría, cuando la Constitución hace 24 años, siguiendo los tratados internacionales en materia de derecho humano, exige que el que va a acusar sea un órgano distinto. Y el que va a defender el Ministerio Público en la Defensa, que sea un órgano distinto. Y el que juzgue, por eso el juez de garantía, imparcial, ajeno a la causa, a la instrucción. Acá el juez de instrucción, él produce la prueba que a él le interesa, direcciona la investigación para donde él quiere, da por terminada la investigación cuando él quiere. Y le asiste en su decisión, el órgano acusador, entre comillas, que no lo es, que es el fiscal, que tiene la oficinita al lado de su oficina, que están en diálogo permanente, que tienen acceso al expediente en el instante y por el tiempo que quieran. Y en la defensa privada tenemos tres días para un caso, dos días para otro, cinco días, y ellos pueden trabajar en una resolución meses. El Superior Tribunal de Justicia tarda años en resolver algo. Para ir en un recurso extraordinario federal tenés diez días. Se entiende el desequilibrio. En el caso de, en este caso de Ruiz Díaz, ¿qué medida puntual que usted haya pedido, presentado y demás, no se le hizo lugar y que eso perjudicó de alguna manera la defensa del imputado? Muchas, lastimosamente muchas, porque vas a escuchar por ahí alguna afirmación falsa de que se le ha dado un amplio derecho de defensa. Por ejemplo, nunca, pese a estar detenido, ya Martín Dures Díaz, él no fue notificado de que iba a haber una autopsia, por lo tanto, él tenía derecho a poner un perito de parte. Tampoco fue, por lo tanto, no fue del inicio, no tuvo intervención en la autopsia y tampoco de las conclusiones. A él le notifican y a mí como defensor de la existencia de la autopsia y de las conclusiones cuando dictan la prisión preventiva meses después. eso provoca que un acto irreproducible, porque hoy hacer una autopsia no es lo mismo que en el momento, ¿se entiende? Esta persona no puede volver a producir esa prueba y provoca un estado de indefensión. Eso es un punto, aunque gravísimo, porque estamos hablando sobre el cuerpo del objeto del delito, que es el cuerpo de la víctima. El Luminol pedimos que conocer a los peritos que hicieron el Luminol para preguntarle, eso se llama derecho de preguntar, está en todos los tratados internacionales, está en la Constitución Nacional, nos negaron el derecho de tener, porque decían que estaba el juez, pero el juez es tercero al proceso, no suple los derechos del imputado, ni suple el derecho de defensa de él, ni suple el derecho de preguntar a los peritos. ¿Por qué? Porque nosotros en función de la autopsia y en función del testimonio de Carlos Martín Ruiz Díaz sabemos que iluminó el dios falso positivo y ellos lo saben, por lo tanto negaron el derecho de preguntarnos. También ya estamos en la Cámara, en el Superior Tribunal de Justicia y vamos a ir a la Corte, no le quepa la menor duda, por la teoría de la amplitud de la prueba, si yo pude probar algo a través de un testimonio, de una cámara, de un video, de un libro, de una nota, es prueba para el derecho penal. ¿Se entiende? Este testigo Florindo que reconoció ser la pareja del momento circunstancial de esta chica con quien chateó hasta un minuto antes y me mostró y yo pude ver los textos del WhatsApp, el juzgado primero admitió que traigan copias de esos mensajes para acreditar, que acreditamos el momento del hecho, los pensamientos de la víctima y la relación, la circunstancia de haber estado juntos hasta un momento antes, o sea, una cantidad de cosas, achicábamos el círculo del hecho. Lo citaron dos veces para presentarse en la Secretaría de Asistencia de Asuntos Complejos para que traigan el chip y bajar una copia del diálogo. Como él no fue, desecharon la prueba. Esa prueba sí favorecía Martín, primero, porque afirmaba lo que él afirmaba, que él se estaba yendo de la casa. Afirmaba la relación clandestina con la otra persona. ¿Se entiende? Y todos los diálogos previos que tenían y lo dicho por la propia víctima. Claro que es una prueba de descargo porque es circunstancial porque acredita tiempo, modo, lugar, pensamiento de la víctima. ¿Qué pensaba la víctima del victimario que era su pareja? ¿Qué pensaba la víctima de su pareja circunstancial? Claro que es importante, muy importante. Y una prueba que, por ejemplo, les doy un caso de esta chica de Entre Ríos que fue condenada a perpetua. La prueba de WhatsApp fue utilizada acá como favorecía. Por eso le digo, acá se practica, se llama del medio evo, después se calificó como derecho penal del enemigo. Nosotros tenemos un razonamiento medieval real y muy brutal. todo lo que se llama Constitución Nacional, Tratado Internacional de Derecho Humano, se lo sostiene de forma absolutamente hipócrita. En el proceso mismo no aparece. La presunción de inocencia no aparece. El principio de buena fe no aparece. El principio de mayor eticidad, el Estado, el derecho, exige a los operadores del servicio, al juez, al fiscal, un nivel ético superior a la parte, para ser transparente. Usted tiene que ser de buena fe no aparece. Entonces hoy tenemos un requerimiento de elevación al juicio con una oposición nuestra que lo acusan y le puedo decir técnicamente sin describir conducta típica, dolo o nada, acusan lísamente de homicidio por vínculo, 80 y 6 o primero. Hay una relación que él no negó, él la afirmó, yo era la pareja, yo vivía, yo era el papá de la criatura, esa era mi casa. Nunca negó el hecho, nunca negó la relación, ¿se entiende? Y después, la última vez, luego le calificaron otro agravante sin describirlo como, yo lo tuve que deducir que no es mi rol como defensor deducir de qué me acusa usted. De ser, el homicidio se produce en un contexto de violencia de género que hoy está de moda, se está distorsionando de una manera grosera que va a terminar, yo les digo acá, 15, 20 años, perdiendo ese avance, esos éxitos conseguidos en la defensa de los derechos de la mujer, el abuso, el de un derecho, termina siendo perder del derecho. Entonces, tiene dos agravantes, no lo van a poder probar, el primero, no hay ningún problema porque es así la relación de hecho, pero el otro no. Pero ahora bien, la circunstancia que nosotros hablamos de la pelea previa y quién inició la pelea, se califica de otra manera el hecho y eso es inevitable. Ahora, esto sirve al servicio de justicia para justificarlo y lo justifica ante la sociedad. Fíjese, la justicia, mal llamada justicia, por eso yo despotrico contra el periodismo, digo, por favor, no digan justicia, digan poder judicial, porque el poder judicial es un órgano político, creado políticamente y rellenado políticamente. Acá nadie es electo por su conocimiento, acá es por su visión política, está bien, a mí me parece bien porque la Constitución Nacional es una carta política, pero no le demos la calificación que no tiene, no es justicia. ¿Qué calificación cree usted que cerraría o se cuadraría mejor para este caso? Mire, hay que precisar bien los hechos, si la pelea fue así y lo que yo no es que una teoría o que yo vengo a formar un hecho distinto partiendo de la lesión en la espalda de Martín que provoca la reacción de él, nosotros estamos o en un exceso legítima defensa, un homicidio en la emoción violenta, pero no va más de ahí, un homicidio simple por las circunstancias extraordinarias de la pelea previa, ahora por eso le digo, si yo, a mí me atacan el robar, sacarte un celular de la mano no te habilita a una reacción desproporcionada a sacarte ¿se entiende? y bueno, tengo un ataque ilegítimo tuyo, yo me defiendo desproporcionadamente pero con un medio inodonio, mis manos, no traje un cuchillo, un arma, un pistola con mis manos y me excedo, ¿no es exceso en legítima defensa? sobre todo si yo tengo temor de mi vida, ojo, les aclaro, si uno tiene temor que a recibir un ataque ilegítimo no provocaba porque sacar un celular no puede, no te autoriza a realizar un ataque desproporcionado, una cosa es pedirme el celular, tratar de sacarme el celular y otra cosa es tratar de matarme, hay una diferencia abismal, eso va a ser materia de planteo nuestro, pero con una cuestión que está prevista en la Constitución Nacional desde 1853, que es el Tribunal Popular, que los ciudadanos comunes juzguen los hechos, después un gest técnico que hable de la pena, pero juzguemos los hechos que un tribunal diga si es inocente o culpable, y hasta donde es inocente o culpable, eso es justicia. lo que yo puedo relatarles es que a las 7 de la mañana me avisaron de que habían entrado a robar al diario, me constituí en el diario y bueno, veo ingresos al diario y veo una gran mancha de sangre que se puede ver todavía ahí en el frente, donde fue atacado el oficial, creo que su oficial que estaba de custodia en el lugar. Y bueno, parece que hubo una lucha muy intensa con esta gente y lo redujeron al policía, según refieren algunos testigos, vecinos sobre todo, y les posaron al policía, los delincuentes. ¿Robaron algo? Sí, robaron, sí, robaron. ¿Nos puede especificar qué? Y una suma importante de dinero, muy importante. ¿De dónde? Las personas que entraron, según testigos, los vecinos dicen que eran varias personas. ¿Dónde estaba ubicada lo que se llevaron? En dos cajas puertas, abrieron las cajas puertas. ¿Presumiblemente usted puede dar algún monto? Sí, más de 10 millones de pesos. ¿Esto estaba destinado al pago ahora de aguinaldo del personal o tenía otro destino? Mire, todos los medios de prensa tienen sus ahorros, sus dineros donde mejor creen que están resguardados. En este caso, felizmente, nuestro personal acá cobró un sueldo y tiene que cobrar el aguinaldo, pero van a cobrar igual el aguinaldo, de alguna forma van a cobrar el aguinaldo. Luis Alfredo Zeniquel es uno de los cuatro imputados detenidos por el asalto al diario Noticias de la Calle. Hasta aquí ha sido noticia por dos cuestiones. Primero, denunció por apremios ilegales a la policía, dijo que lo torturaron. La causa está en trámite. Segundo, pidió ser alojado en su propia vivienda en condición de arresto domiciliario por razones de salud. Eso le fue denegado. También pidió usar una tobillera electrónica. También le fue denegado. Está con una prórroga de la prisión preventiva, vencida según su defensa, y esperando que llegue el momento del juicio. Al que vamos a escuchar a continuación es a Bernardo Iparraguirre, que es su abogado defensor. Él nos va a contar qué hay en contra de su imputado de acuerdo a lo que obra en el expediente y cómo se va a resolver este caso, si falta poco para el juicio oral y público, si hay personas aún buscadas por el asalto, ocurrido, como decía al principio, en diciembre de 2015 y en el que, de acuerdo con la firma damnificada, robaron 10 millones de pesos. Esto nos decía el abogado. La verdad, ese RL, que es el nombre jurídico en el diario, dice que ellos sufrieron un robo por 630 mil dólares y un millón 200 mil pesos aproximadamente, al valor de ese año, del 2015. Del 2015. Usted es conocedor de ese expediente, asiste al señor Seniquel. Asiste al señor Seniquel. Puntualmente, ¿de qué se lo acusa Seniquel y cuál sería su presunta vinculación con este caso? Los imputados, están encuadradas la conducta de ellos por el doctor Verón en robos doblemente calificados por el uso de armas en banda y en despoblado. Tiene una pena bastante alta, de 5 a 15 años. De eso se lo acusa a mi defendido y a los otros imputados. ¿Cuál es la participación que tiene mi cliente en particular que es sobre quien yo voy a hablar que es lo que la defensa que yo hago de él? Para el doctor Verón y los investigadores de la causa hay dos grandes pruebas que lo incriminan al señor Seniquel. Una es una testimonial de una chica que dice que el señor Seniquel solía visitar un lugar que tiempo después no al mismo momento sino que tiempo después habría sido el lugar donde la banda que roba se aloja. Eso por un lado. Y por el otro lado hay una identikit que realiza un policía que estaba ese día en el diario que termina siendo la víctima de las lesiones que según su señoría es el identikit coincide plenamente con mi defendido el señor Seniquel. A medida que los rasgos se puedan llegar a parecer o no hay cosas que el señor Seniquel no puede variar. El señor Seniquel puede engordar un poquito algazar dejarse la barba para no parecer a la persona del identikit lo que si no puede es achicarse tiene un metro ochenta de altura y la persona descrita como una persona baja tiene cincuenta y nueve años la persona descrita es como un joven de treinta 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 y cinco y es una persona flaca la cual la persona descrita por el oficial Barrientos es una persona baja gorda retacona con acento santiagueño o cordobés nada de esto tiene que ver con el señor Seniquel como le digo es una persona alta flaca y de sesenta años o casi hay una diferencia muy grande nosotros hemos pedido el reconocimiento el error de reconocimiento por parte del oficial Barrientos todavía no hemos tenido respuesta hemos pedido un careo con él se ha pedido varias veces el careo con esta señorita que lo incrimina sin que hasta el momento tengamos alguna novedad positiva de lo mismo ¿él dónde se encuentra detenido actualmente y puntualmente cuánto tiempo lleva en prisión? él está detenido en la UP6 queda por Cabo de Hornos al lado del mercado central y está detenido desde marzo del 16 fue detenido por personal de civil de la brigada de investigación en la Secretaría de Asistencia de Investigaciones Complejas ahora según consta en una denuncia policial sufrió torturas fue golpeado al punto que le tuvieron que extirpar un riñón eso está en la historia clínica el señor Zeniquel hasta ese momento tenía los dos riñones funcionando sin problemas lo detienen y a los 15 días lo tienen que operar y pierde un riñón producto de esto también quiero destacar que el señor Zeniquel es un veterano de la guerra de Malvinas ¿y qué pasó? ¿él hizo la denuncia sobre este caso? está hecha la denuncia en el mismo juzgado en ese momento el juzgado tardó casi dos años en declararse incompetente y pasar al juzgado del doctor Cardoso al juzgado de instrucción número uno para que lleve la causa nos hemos constituido como creyentes particulares en esa causa el mes pasado nuevamente sin que tampoco tengamos ninguna respuesta siquiera en la constitución en querellantes es decir una causa que no avanzó absolutamente no avanzó como muchos de los pedidos que nosotros hemos hecho aparte del del careo y de la rueda de reconocimiento que no que no tuvo resolución hasta el momento él también venía planteando la libertad en prisión domiciliaria con tobillera electrónica ¿qué pasó con eso? el señor Zeniquel tenía la prisión domiciliaria por cuestiones de salud producto de esta cirugía que te comenté donde le estirpan el riñón que el otro no estaba compensado además hay una junta médica el año pasado que dice que era un paciente renal crónico su señoría después solicita un informe y el servicio penitenciario le dice que están en condiciones de atender a una persona enferma por lo cual le revoca la prisión domiciliaria y lo manda a alojar nuevamente en la unidad penal se han pedido nuevas juntas médicas la última le dio de que era una persona milagrosamente sana de ser un paciente de penal crónico hipertenso ahora es una persona sana el 9 de agosto lo quisieron llevar al hospital de Fátima a operarlo de la vesícula sin informarle a nadie ni a la familia ni a la defensa a lo cual él se negó se volvió a pedir la prisión domiciliaria por cuestiones de salud se negó se volvió a pedir la prisión domiciliaria con tobillera por cuestiones de salud se volvió a denegar por lo cual ahora hay una apelación presentada de que hagan una nueva junta porque si está sano ¿por qué lo quieren operar de urgencia y sin informar a nadie? no te programan una cirugía en un hospital por nada si estás bien y sin tiempo pero bueno también se negó se han negado otras medidas de prueba que hemos solicitado por ejemplo hemos pedido que la presunta víctima noticias presente los balances del 2014 2015 que es el periodo en el cual habría juntado el capital que denuncia como robado su señoría se negó se le presentó un recurso pidiendo que reconsidere eso porque hace a la verdad del hecho porque si podemos demostrar que estaba o no esa planta va a ser lo fundamental para que su señoría después pueda merituar si corresponde o no que la gente esté detenida porque él sostiene que la plata no aparece y con esa plata se pueden fugar por eso justamente me dudé por eso se lo consultaba en base a lo que ahora en el expediente porque generalmente cuando ocurre un hecho hay distintas versiones de distintos montos de la sustracción cuando ocurre un asalto y demás y que después se chequea con eventuales documentos que bueno yo tenía esto y comprobar que tenía esto en ese lugar como para disparar una denuncia más en este caso donde fue un roba de mano armada donde el policía que estaba de custodia resultó lesionado fue un hecho que conmocionó a la opinión pública misionera el oficial en el marriendo por lo que figura en el expediente ha sido muy golpeado a él sufrió lesiones tuvo internado en solidaridad con esta víctima del delito yo no estoy diciendo que el delito no sucedió en ningún momento yo lo que estoy diciendo es que nos gustaría estar seguros que el monto denunciado en el cual su señoría se basa como una de las causales para negarle la encarcelación existe claro y que manera más sencilla de demostrarlo que con los balances es que una empresa los tiene que tener yo no le estoy pidiendo ni siquiera que justifique el origen de sus ingresos lo que le estamos diciendo es demuéstreme que usted a este momento tenía 630 mil dólares y 1 millón 200 mil pesos más cuando todos sabemos que en Argentina los diarios se compran en pesos no en dólares y hasta el 10 de diciembre estaba el cepo cambiario por resolución donde la AFIP no nos podía comprar así nomás dólares le hemos solicitado a su señoría los balances que la gente de noticias informe si tienen cuentas en dólares al momento del hecho no actualmente tampoco quiso darnos la prueba ¿su cliente tiene relación conoce a los otros imputados o es gente desconocida para él? él no los conoce obviamente que a uno lo termina conociendo porque están alojados en la misma unidad carcelaria previo a su detención no los conocía no tiene trato con ellos más en todos los considerando de su señoría en esta causa tan compleja como él sostiene en los entrecruzamientos de teléfonos que hicieron secuestrados no hay una llamada de mi cliente ni un mensaje a ninguno de los otros dígame y ¿cómo vislumbra que va a seguir esta cuestión? digamos tiene una apelación por resolver ¿estamos cerca eventualmente de que se vaya a juicio? ¿cómo está hoy el expediente? él cuando prorrogó la prisión preventiva a su señoría la elevó a la cámara de apelaciones en la cual contestó la semana pasada que ellos no son el superior debería elevarlo a otro al tribunal penal básicamente con lo cual cuando esto se termine resolviendo va a ser abstracto porque los dos años de detención de mi cliente se cumplieron en marzo estamos en septiembre ya pasaron seis meses de ese año que él prorrogó y cuando esto se termine resolviendo va a cumplir el año vamos a llegar tranquilamente a marzo el año que viene sin resolución las medidas probatorias quedan todavía entre esas todas las que nosotros pedimos que se cumplan que hacen a la defensa de mi cliente porque si yo no puedo demostrar antes de ir a un tribunal oral que soy inocente que no tengo nada que ver con esta causa están afectando en principio el derecho a defensa su señoría lo que ha hecho es prorrogar la resolución de las mismas muchas veces con justa causa porque el expediente se va a cámara porque al ver tantos imputados hay varios recursos y no tiene el expediente físico para poder tomar medidas pero después no hay mayores pruebas que justifiquen esto el expediente ya estaría en condiciones considero yo una vez resueltos los planteos sobre pruebas que pedimos de ser elevado a tribunal oral y ahí bueno poder demostrar lo que sostenemos esta semana ha sido prolífica en cuanto a temas policiales y judiciales han sucedido casos que han conmocionado a opinión pública tanto porque sucedieron esta semana o porque son novedades de expedientes que se están tramitando voy a mencionarlos en primer lugar el día lunes en un inquilinato de la avenida Santa Catalina fue encontrada muerta dentro de una heladera Natalia Samaniego 22 años nacida en la provincia del Chaco pero que estaba residiendo hace tiempo aquí en Misiones la autopsia determinó que fue asfixiada el principal sospechoso es su pareja Juan Martín Carleris con quien tenía una relación conflictiva y que el día en que encontraron el cuerpo de Natalia él estaba desvanecido en una cama en el mismo monoambiente producto de una intoxicación con pastillas sucedió el día lunes el día miércoles de esta semana en otro caso que también en su momento conmocionó y sigue conmocionando a la opinión pública fue condenado a 5 años de prisión por el delito de doble homicidio culposo Gonzalo Germán Slámovich ex empleado de la dirección de migraciones que atropelló y mató a Janina Galarza y Gladys González dos cuñadas y amigas que volvían de un boliche caminando por la avenida Alicia Moró de Justo o ex ruta provincial 213 y fueron atropelladas de manera brutal porque fue un accidente brutal por el auto volvada en Golf Rojo que conducía Slámovich ambas amigas fueron arrastradas por 40 metros sus cuerpos terminaron destrozados y fueron impactadas en el momento en que estaban hablando con un taxista pidiéndole precio para un viaje entre ese punto y el barrio San Isidro donde residían Slámovich fue condenado a 5 años de prisión no va a ser de cumplimiento efectivo por el estado de salud que presenta luego el accidente quedó paralítico pero lo que hizo la jueza Marcela Leyva es decir bueno que el servicio penitenciario nos informe si en algún momento tiene la estructura necesaria en alguna de sus presidios principalmente el del Loreto para albergar a un condenado de esas características si eso sucede no es descabellado pensar que Gonzalo Slámovich pueda pasar algún tiempo entre rejas de momento lo va a hacer de manera domiciliaria otro hecho que sucedió esta semana y no me quiero olvidar es el que tiene que ver con el caso del Negro Rojas hemos tratado aquí la detención de Néstor Fabián Rojas en distintas entregas esta semana al hombre detenido en el complejo de Cabañas La Ventura al que acusan por el crimen del mecánico Aldo Cantero del doble homicidio mafioso ocurrido en 2015 también esta semana tuvo una prueba clave tiene que ver con la pericia del arma incautada en la ciudad del Dorado y que dicen especulan sostienen los investigadores corresponde a la que llevaba encima el Negro Rojas lo que se comprobó esta semana a través de una pericia balística es que con esa pistola calibre 9 milímetros asesinaron al mecánico Aldo Cantero eso está comprobado científicamente en base a la pericia ahora le restará la justicia determinar si esa arma tiene conexión y qué tipo de conexión con Rojas esto va a ser materia de investigación y lo último tiene que ver con el secuestro del comerciante chino Daniel Wu ocurrido en agosto 2016 aquí en la ciudad de Posada es el primer secuestro extorsivo y único hasta el momento ocurrido aquí en la provincia de Misiones hay 7 imputados esta semana se hizo en el tribunal federal de Posadas la audiencia preliminar y se estableció las partes es decir el presidente del tribunal la fiscalía y los distintos defensores coincidieron en que el debate tiene que empezar el día 19 de septiembre va a seguir los días 1 2 17 y 31 de octubre muy probablemente de acuerdo a lo que se estableció en esa audiencia preliminar el día 31 de octubre se va a conocer la sentencia repito 7 imputados habrá 14 testigos y un caso inédito en la provincia de Misiones sucedido en Posadas y que tiene que ver con un secuestro extorsivo precisamente por ser un secuestro extorsivo un delito federal los 7 imputados van a ser juzgados por el tribunal oral federal de Posadas que para su integración tuvo que requerir la presencia de Víctor Alonso un penalista un camarista perdón de la provincia de Corrientes para integrar al tribunal esto ha sido expedientes con los casos que tienen que ver de candente actualidad y también con los que repasamos vinculados al de Carlos Martín Ruidías y con el del asalto millonario al diario Noticias de la Calle hasta la semana que viene de Carlos Martín Ruidías Gracias.